Bien, nos encontramos en el ciudadano del barrio Suday, acá en la zona de Bona Nueva, donde estamos realizando la presentación de diferentes unidades productivas que integran en el Movimiento Evita. Y bueno, para comentar más ampliamente qué está sucediendo, vamos a hablar primero con San Pablo Soló, referente a Pango en Madrén y provincialmente a Inter. ¿Cómo estás, San Pablo? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ahora hicimos entrega de maquinarias para cinco unidades productivas. Las unidades productivas son de textil, alimentos, comunicación, construcción y mimbrería. Y bueno, la idea de este programa, que es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es fortalecer el trabajo que se viene realizando hace ya muchos años, que lo están haciendo a pulmón, de manera artesanal y con estas maquinarias van a poder mejorar bastante lo que es el tema de la producción, lo que es el tema del trabajo. Algunas unidades, la mayoría vienen funcionando hace un montón de tiempo, hace años algunas, y otras las hemos armado desde cero. Pero bueno, la idea del programa este es fortalecer el trabajo que ya se viene realizando. Hablábamos recién durante el acto de empezar a fortalecer esta línea nacional, de trabajar, de transformar en realidad los programas de atención al trabajo en trabajo efectivamente. ¿Cómo viene realizándose este proceso? ¿Cómo se está llevando a cabo desde las organizaciones sociales? Bueno, es algo que venimos trabajando ya articulados con el Estado Nacional, y es muy bueno porque llegó la hora de transformar los programas nacionales en un trabajo que viene. O sea, directamente los planes sociales van a ser transformados en trabajo, que es lo que piden nuestros compañeros, los que realmente están todos los días en el trabajo. ¿Cuántas unidades productivas hay hoy acá? ¿Cuál es la cantidad de personas que integran cada unidad productiva? ¿Y cuáles son? Por ahí es muy amplia la pregunta, pero si la podemos resumir. ¿Cuáles son los desafíos que hay dentro de la economía popular en lo que pasa a la organización? Sí, acá hay, el programa fortaleció a cinco, pero hay presente seis unidades productivas. Y hay un promedio de cuatro a cinco personas por unidad productiva, o sea, estamos hablando de 25 personas, 30 personas más o menos, en total, en estas seis unidades productivas. Y en lo que consta de poder sostener este tipo de espacios, este tipo de esquemas que es la economía popular, de organizarse, ¿cuáles son los desafíos quizás que se tienen como organizaciones sociales? Porque esto también se está organizando y gestionando desde otras organizaciones sociales, ¿no? Y bueno, los desafíos es poder seguir subiendo la escalera de derecho, en algún momento tratar de que la unidad productiva alcance un nivel de organización tal que sea natural armar la cooperativa. El armado de una cooperativa requiere que el grupo ya esté muy aceitado, tenga niveles de organización altos, porque ya requiere otro nivel de compromiso, de obligaciones, de papeleo, de trámites, y eso es el, uno, digamos, el, no sé si el techo, pero un objetivo a mediano plazo que estamos aspirando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.